La rumba me llama, voy pa' allá, voy pa' allá. La calle me llama, voy pa' allá, voy pa' allá. Las diales me llaman, voy pa' allá, voy pa' allá. Los panas me llaman, voy pa' allá, voy pa' allá. Es viernes y el cuerpo lo sabe, voy a beber. Del trabajo yo salgo con me pide y González. Me esperan los frenes. Es viernes y el cuerpo lo sabe, voy a beber. Del trabajo yo salgo con me pide y González. Me esperan los frenes. Yo quiero rumba, también quiero agua. Yo quiero rumba, también quiero agua. Yo quiero rumba, también quiero agua. Me voy para la city, a suero y ver aguas. Yo quiero rumba, también quiero agua. Yo quiero rumba, también quiero agua. Yo quiero rumba, también quiero agua. Me voy para la city, a suero y ver aguas. La rumba me llama, voy pa' allá, voy pa' allá. Las calles me llaman, voy pa' allá. ¿Cómo dice? Voy pa' allá. Las diales me llaman, voy pa' allá. Voy pa' allá, los panas me llaman Voy pa' allá Voy pa' allá Es viernes y el cuerpo lo sabe Voy a beber Del trabajo yo salgo con me pide y González Me esperan los frenes Es viernes y el cuerpo lo sabe Voy a beber Del trabajo yo salgo con me pide y González Me esperan los frenes Me fui para la city, era mi de estaba pretty Empeñándome, un trago me tomé Me fui para Guadulce, los lentes yo me puse Llegué a Chitre, con los frenes me encontré Me fui a la villa, allá limpié la villa Allá en la tabla el parque lleno estaba Me fui a Santiago, quiero un trago Llegué a David y esta plena era un hit Yo quiero rumba, también quiero agua Yo quiero rumba, también quiero agua Yo quiero rumba, también quiero agua Me voy para la city, a suero y ver aguas Yo quiero rumba, también quiero agua Yo quiero rumba, también quiero agua Yo quiero rumba, también quiero agua Me voy para la city, a suero y ver aguas La rumba me llama, voy pa' allá Voy pa' allá La calle me llama, voy pa' allá Mano arriba Voy pa' allá Daquiales me llamó, voy pa' allá, voy pa' allá Dos panas me llamó, voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá Siguemos trabajando, estamos activos Digital One en la casa Driver Crew Big Family Team El Laboratorio In Boom Yo Digital One